8, 4, 9, 5, 7, 3 8, 4, 9, 5, 7, 3 Esa mierda Todavía está de furro? No Yo sigo siendo el mismo negro Yo también marco el dios Diego 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 Maradona Ay Ay Calle la jeta Que perra Pero esta gente es una mierda ¿Están en fila? No A ver Allá lleva un furro corriendo No mano Eres furro dame tus derechos humanos La verdad no tenes No Seguro el parido estupido de mierda No No Pero putita Juega putita No la madre Paneja Que vayate Yo tengo que jugar a 1080p No parce Muy exigente No parce muy exigente Puta puta No no Me pegó Ay madre Esta pendeja Vieja Cate negro Que usted quite de blanca No puto negro No puto negro Mierda Vean los negros La Jeta Especialita A ver, ya clasificaron? Casi Calle la Jeta, no joda Ale, usted puede, usted puede No, me pego ese puto No, 5 Ajele rápido Alcanzo, alcanzo, alcanzo Si, alcance Degeneramos El alien quiere trollear a alguien al final Si, si, es un malparido ese A ver, a quien va a trollear al alien Ah, un chapiro Es el ultimo Si, mucha perra No, para ver esos bots No, mire esos bots Ese bot marinero, quería venir Vamos a ver Que tal nos va Uy, no, seamos marica Weon No, el mapa de la mierda Es el peor mapa que haya probado una puta vida Es el peor mapa que haya probado una puta vida No, mire, de una me mate Soy una verga El mapa es muy chimba No, soy la verga, Ñero Este mapa es una chimba pero No 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 Cometa en ser remontada, Weon El mejor mapa del mundo El mejor mapa del mundo El mejor mapa del mundo el de Hot Wheels Bueno, si, también, también, también No, puto No, Degenerado Baby, saca a esa perra, Pazia Ay, no, marica, voy a perder En serio No, niero Nunca voy a pasar de ese puto nivel, la madre pa' que, pa' que ganó Respeta a los negros, nega Yo, respeta a los negros, nega, madafuck Nica, nica, nica Vamos a, a Roblo ahorita de las cariñosas ¿Las cariñosas? Si, en Roblox En Roblox, encontré un juego de cariñosas, marica Vamos a ver A ver, ahora se está más chimbita Primero, estamos primeros Manejamos el panorama ¿Qué ahora, nico de putas? No, no llegué No, no llegué Uy, casi Salvadita Ah, no, yo pensé que era esa terrestre ahorita Ay, marica Ay, violanda Ahí viene violanda a uno Violanda a uno Violanda, violanda Violanda Alguien que me empuje Empújame negro, empújame negro Ay, hay una buena Empújame, empújame Empújame, empújame Marica Tranquil Hay una feminazgo Cállate, cállate Él es un blegui 5713, creo Ah, ese no es rockero ¿Ese no es rockero? Ay, joder Una feminazgo Uy, marica Bueno, este ya más o menos me la sé cómo es Ay, yo ni puta idea A ver Ah, ya sé cómo termina Primero es Como el falguis Ya Bien, bien No sé cómo pasé ahí, pero bien A ver Pista, parque Pista, pista Pista para el paracaidista Pista Esa mierda El verde, agachimelo, margen Madre No, no, puto Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Esa mierda Esa mierda Esa mierda, esa mierda, esa mierda no puda Uy, uy, no Uy, no Tiene que perder Y no, ya Voy a 100 por hora No, no, no Puto, puto generado Ah, no Nos clasificamos ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? Ya vengo Ah, ya lo vi Esa mierda Chimba está, chimba Dámelo, está melito Aquí sacaron un comercial de Hot Wheels así Y es que Los muñecos de estumbre Y algo así No sé ¡Halo, idiotas! Y es que para atrás Ya estos maricas que les pasa Violanda Violanda, ¿dónde está Yolanda? Violanda, ahí va Violanda Oh, ahí Sí, señor Será que acá no hay alguna manera de subir al barco O será que el barco es invisible Calle la gira Yo creo que es invisible Yo me voy a cagar Hola, ¿sí estás también? Hijo de puta Casi me tumba el malparido monstruo de mierda What's up, man El ahora, qué dinero Ay, vénganse pa' acá Dónde está Nadie me toca A ver, nadie me toca Nadie me toca Él lo toca, solo el tío ¿Qué? Ojo, marido, me salgando Uy, uy, uy ¿Y esos dos degenerados de allá que? ¡Ah, esa mierda! Ojo Uy, uy, uy La feminazi Feminazi, ese es empuera, empuera Empuera, feminazi Marica, esperen Ay, marica, ay, marica Ay, marica, no se cae No se cae, no, no se cae la piroa No, antes no es una piroa mala Es buena Marica, no, ya valí Ya valí, verga, yo también La feminazi murió No, no, sigue vive la perra ¡Cállate! Ay, muere Marica Ay, mueres, mueres Mueres, pinche puta Vas a morir Ay, dinero No, yo ya Ay, ay, mielo Ay, güey, no, no La feminazi sigue vive Ay, esa marica Yo no se que le pasa, güey, esa marica Oye, ay, marica Los van a tumbar, los van a tumbar a cedos Ay, yo no lo siguen pujando, güey Cinco mil a la feminazi Cinco mil a la feminazi No Dale el puto Ay, marica, me oye Me oye la risa, perro Ay, marica, como empuye al purro ese, perro Casi me ahogo, marica Casi me meo Me miero Me miero Ay, parche Bueno, en esta, en esta me clasifico primero Vamos a ver Vamos a ver El que clasifique primero es hombre De los tres A ver Uy, uy, uy Hombre, hombre, hombre Quiero La perra La perra Ya que ya, ni modo Vas a morir, puta No Si Mala No, puta Es que es mala Es que es mala, mala, mala Y peligrosa Me clasifique de primeras pendejas Pinches putas Que paso negro, que pasa negro El tercero Y ya, ya, ese Hitler El menos hombre Si Es la, la mas pea Estan los, están los tres generales El general El general El general El general El general Alemán Venezolano En cara, en cara No, por esqueleto En cara al esqueleto No, es peleno No, ya, ya No, ya, ya No, ya, no me confío Epa, 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 epa A ver A ver Ay, ni le envoqué Ay, jugolito Equipo, que se llama equipo A ver Yo soy Amarillo Ay, yo soy No, otra vez azul No, son las perras, ustedes No, amarillito No, amigo, 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 amigo Marica, ganan gol, weón Putita Pues puta, no Si yo mismo Si se mete, no cuenta como gol, putita Eso estoy dándome cuenta A ver Vamos a terminar goleados A ver, ustedes tienen que morir A ver, metan un gol, metan un gol Que yo estoy acá Gol mío Gol mío Gol mío Segundo gol mío Me necesitan gol mío Dos Dos goles míos Dos goles míos A ver, háganos gol Tengo mucho detrás una pelota Jeje, tengo mucho detrás una pelota Métalo, métalo, hay gol mío, gol mío, hijo de puta, esa mierda Vale, hágale que yo acá Golazos No, puto pollo, pero estoy de mierda malparido Esa puta, pene, dios No, si, gol, gol, gol Pura mierda Fue gol, no, fue gol Eso fue gol Eso, eso fue gol Eso fue gol, eso fue gol Eso fue gol, sí, gol No, mierda, no lo volvieron No, a ver, quién gana Polla protipo No Uy, piro Ay, marica Tengo una idea Ni la más cabrona Yo también, papá Ay, calle la jeta, no joda Ah, no, entonces usted va a hacer eso, ¿no? A ver, ¿qué van a hacer ustedes dos, Kare? Chimas No, la polla protip me copió No puede ser original la zorra esa Ay, no Ay, no, yo sin nada, wea No Una verga, la verga La verga, la más verga Marica, me metí por el huequito No, perra Ah, acá después yo protipo, no, mal pario Vamos, vamos para el Roblox Vamos para el Roblox Dale, vamos para el Roblox Ágale, ágale ¿También puede ir al Roblox él? Sí, es una perra que no tiene amigo Entonces nos tiene que pegarse a nosotros Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante Gracias